Todos tenemos una responsabilidad en la corrupción. No puede haber poetas profesionales. A mí me gusta más la ficción porque me interesa contar historias. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su investigación? Un placer. Bueno, este proyecto es un proyecto nuevo en el cual estoy investigando el papel de protagonismo de los países de América Latina en cuanto a la creación de la norma y las instituciones de la protección internacional de los derechos humanos. Entonces, muchas veces, por lo menos en los Estados Unidos, cuando se piensa de cuándo empiezan los derechos humanos se piensa de Eleonora Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Pero a veces no se habla de que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre tiene su creación en abril de 1948, unos ocho meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tuvo su creación aquí en Bogotá, en la novena conferencia interamericana y que esta Declaración Americana tuvo todos los derechos que después aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esto muestra que realmente los países de Argentina tuvieron un papel importante en la creación de estas normas. Trayendo la discusión sobre el papel de Colombia en esta coyuntura específica, a una coyuntura un poco distinta pero igualmente interesante en materia de la relación del país con las normas de derechos humanos, ¿cómo ve a Colombia en este escenario internacional, en un proceso de transición que todavía no es muy seguro, pero igual está en la perspectiva? ¿Qué papel cree que puedan jugar estas normas en el proceso de transición colombiano y al final en la terminación del conflicto? ¿Por qué no? Esta es mi primera visita a Colombia, ¿no? Entonces, no puedo hablar con mucha autoridad, pero lo que sí puedo decir, observando ciertos procesos en Colombia, hay un papel de protagonismo muy importante en cuanto a creación de un programa de represiones muy completo, muy complejo, muy integral, con un número de víctimas enorme, que realmente es uno de los programas de represiones más importantes en el mundo hoy en día. Muy bien. Y en términos, ¿cómo ve el escenario? Uno siempre piensa en los antecedentes del conflicto colombiano, piensa en Centroamérica, en la resolución de los conflictos en El Salvador y en Guatemala. Hoy el escenario es un poco distinto porque es un escenario con lo que en Colombia denominan la sombra de la Corte Penal Internacional. ¿Qué papel cree que puedan jugar las Cortes? Usted también acaba de traducir al español su libro sobre la Cascada de la Justicia, en la que obviamente toca este tema. ¿Cómo ve el papel de las Cortes Internacionales en un proceso como este? Bueno, en mi libro, La Cascada de Justicia, es un libro sobre todo sobre procesos judiciales nacionales, ¿no? Porque yo creo que a veces se hablan demasiado las Cortes Internacionales y nosotros tenemos un banco de datos de todos los juicios por los derechos humanos en el mundo y lo que muestra que 60% de ellos son juicios nacionales. Entonces, realmente lo más importante son estos procesos nacionales. Pero para mí, las Cortes Internacionales y también los juicios extranjeros, como en el caso de Benachet, tienen mucha importancia porque sirven como un respaldo a los procesos nacionales y que hay una interacción muy importante. Entonces, yo digo que lo que tenemos en el mundo hoy en día es un sistema descentralizado pero interactivo de accountability, de rendición de cuentas para violaciones de derechos humanos del pasado. Y quiero decir descentralizado porque lo que pasa en el Corte de Penal Internacional no está asociado formalmente a lo que pasa en Colombia, pero interactiva porque, como ustedes saben, que lo que pasa en Colombia están conscientes de que hay una investigación en cuanto a Colombia en la Corte Penal Internacional. Pero la Corte Penal Internacional, para poder ir adelante con el caso colombiano, tendría que mostrar que Colombia es o incapaz o sin voluntad de enjuiciar, de procesar en su sistema nacional. Entonces, este sistema interactivo resulta que, por el momento, la Corte Penal no puede ser que en Colombia es o incapaz o sin voluntad porque hay procesos de juicio muy importantes que están avanzando aquí en Colombia porque, como ustedes saben, la Corte Constitucional de Colombia es una de las Cortes Constitucionales más activistas y más importantes en cuanto a empatizar los derechos. Y una última pregunta. Usted viene de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y es inevitable la pregunta sobre la política exterior estadounidense y su relación con el tema de derechos humanos. ¿Cómo ve todo lo que está pasando? ¿Cómo ve el tema de los derechos humanos en el escenario de la lucha contra el terrorismo, el Estado Islámico y demás? Bueno, en este libro, La Cascada sobre la Justicia, tengo un capítulo entero sobre los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando hablamos de normas internacionales, la pregunta que hacemos es, bueno, si hay normas internacionales y qué pasa con los poderosos, ¿no? Y entonces toma el tema de la tortura durante la administración Bush y, sobre todo, la ausencia de cualquier forma de rendición de cuentas en los Estados Unidos para estas violaciones concretas de derecho internacional y derecho nacional. Y muestra, por supuesto, que a los poderosos es más fácil todavía evitar rendición de cuentas. Pero esto no implica que los líderes en los Estados Unidos no estén conscientes de lo que está pasando con la cascada de justicia. Sabemos, por ejemplo, que Rumsfeld y hasta el expresidente Bush planean su viaje muy cuidadosamente para no enfrentar ninguna posibilidad de un proceso judicial en otro país. Por ejemplo, en cuanto a la guerra contra el terrorismo, yo creo que tenemos un... Cada país siempre le es más fácil hablar de violaciones de derechos humanos en un país ajeno. Y hemos encontrado que lo mismo pasa en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es mucho más fácil hablar de violaciones en Colombia, en Argentina y no en los Estados Unidos. En Colombia es más fácil hablar de violaciones de otro país y no en Colombia. Bueno, entonces hay cierta hipocracía, digamos, y yo creo que es una posición hipocrítica, que no corresponde. Uno de los retos que tenemos, lo que nos preocupa a los derechos humanos es que hacer un lobby para que haya más consistencia. Y los Estados Unidos, para ser consistentes en su posición, tienen para mí que tener rendición de cuentas para violaciones nuestras de los derechos humanos y usar los derechos humanos para planear las políticas actuales como en la guerra contra el terrorismo. Muchas gracias, Catherine. Es un placer tenerla en la Universidad de Los Andes, en el Centro de Estudios Internacionales y por supuesto esperamos que esté de vuelta pronto. Está, me puede ser lo mío. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.